Es algo corto para después cerrar con las personas que están, o las que están después de mí, no sé quién sea, pero bueno. Ah, yo cierro. Oh, qué maravilla todavía. Bueno, esto se llama Chulú y dice así, lo voy a leer porque no pensaba hoy, o no había preparado, pero bueno, lo voy a leer. Y esto dice así. La conciencia. La transparencia traspasada. Nuestras miradas ansiosas de penetrarse, sabiendo que la puerta de nuestra verdad parte del negocijo de mirarnos. Palabras. Polvos mentales sobre nuestras energías, respirando y extendiéndose como cuerpos que se abren paso en los nuestros. Sintiendo en nuestras venas ríos de dulce amor que arrojan toda profecía y que hoy sabemos es más que real. Respondiendo ante nuestros actos, esos dotes de nuestro corazón que nos arrojan la más pulcra de nuestras virtudes. El sabernos en un solo tiempo, unificando nuestras almas, dando vida a lo que tú y yo sabemos explicar sin palabras. Momentos de felicidad alumbrados por ese cielo estrellado en donde las estrellas nos miran y les mostramos nuestra majestuosa magia y de otra. en una dulce sinfonía con los sonidos de aquella, nuestra madre tierra. Al final de la eternidad, con un resplejo reflejando la sensatez de nuestros sentidos, conociendo lo desconocido, siempre la belleza que nos mira e incita a seguir esta fábula adornada de caricias líricas y energías extasiadas que le dan luz a nuestro amor y al color de nuestra historia. El amor está allí, teniendo dos corazones completamente limpios, puliendo los murmuros de nuestra belleza interna, esa, esa que sabemos y entendemos mejor con el lenguaje de nuestros cuerpos, con el reconocimiento de nuestras pieles, con el lenguaje de nuestras pupilas. Te encontré y me encontraste. El cosmos, el cosmos es aliado de lo que nuestros labios querrán besar en la adoración y admiración de nuestras alabanzas internas. Chulo. Gracias. Gracias por estar. Y para los personas que ya están en Facebook, por ahí estamos subiendo constantemente en los diferentes lugares en los que estamos siendo partícipes y mostrando esto hoy. Gracias a Pablo también que está firmando aquí hasta que llegamos a las prosas. ¡Uh! Las prosas de Santa Fe. No lo habías escuchado tampoco tú, no lo habías escuchado esta prosa. No, hermano, esa es la siguiente mía. Gracias, Ramiro. Gracias, por supuesto. ¡Bien! Gracias por estar acá. Gracias.